bienvenidos bienvenidos una vez más a este su programa podcast cristiano favorito vamos a hablar placer inmensa estar aquí es una vez más una noche más en el segmento uno de los segmentos que sale antes del culto gracias gracias no olvide seguirnos en nuestras redes sociales tanto en instagram como en tiktok como tim vamos a hablar en facebook como como vamos a hablar en youtube aquí ya ustedes saben lo que tienen que hacer dar like suscribirse compartir comentar y también hay un corazoncito ahí a mano izquierda a mano izquierda así yo tengo que marcha para dedicar entonces a mano izquierda usted va a ver un corazoncito con un signo de moneda en el medio en el cual usted puede manifestar su amor hacia este programa donando desde 100 pesos hasta lo que el espíritu le diga y si es en inglés puede ponerlo desde 10 dólares de one dollar para entonces que tenemos para hoy gente bueno queremos darle la bienvenida a este segmento el cemento maduro humildemente estamos en el cemento vainas de hoy ay 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 joselito joselito dale yo tengo personas que siguen en este segmento y usted y yo solamente hemos participado como en dos yo sé que tiene uno ahí diga diga si yo primero mira yo tengo una persona que le dije hoy cuando esté la oportunidad conté en la oportunidad de en la grabación te voy a mandar saludos él se llama en él en vázquez lama lo pude encontrar ahí en el trabajo él era de la iglesia el paraíso será en valiente así que para ti hermano valiente el tipo nada tú sabes tu saludo está aquí el que lo conozca dígale que vamos a hablar se le mandó su saludo también tengo uno que se llama davis suero él es de la iglesia de piantini su mamá me dijo oye me vemos el programa en familia esperamos que siga disfrutando y sobre todo que dios bendiga a esa famosa familia pero quien tenemos hoy joselito a quien tenemos con nosotros en este segmento bueno mira vamos a darme con mi cámara mira tenemos tenemos los peoros en miedo ellos no van a estar con vainas raras que hoy lo tenemos a línea porque está con nosotros una persona muy querida por el país y por república entero ok está con nosotros el patriarca hay está con nosotros el evangelista el laico mucho lo conoce como pastor está con nosotros samson peguero gracias gracias hijos así mismo bueno estamos aquí en en el segmento vainas de hoy y tenemos un un tema muy importante por compartir con ustedes en el día de hoy y más bien que traemos a un especialista de la materia bueno el tema es vaina que pasa un predicador un cantante en su ministerio hay mima estoy creyendo que técnicas para predicación no vainas que pasan vainas que pasan un ejemplo un ejemplo aquí como vamos un chico soltado miren yo tuve la oportunidad esto me pasó a mí personal personal yo estoy en la iglesia y me dice mira te invitamos a predicar yo estaba bien tal preparar el tema yo preparo el tema estoy yo estoy entregando el tema y un nítido lo preparé para 30 minutos cuando me presentan tú sabes que a uno se da con un olor de barriga no me dio un olor de barriga terrible y cuando estamos al frente yo saludo yo dije el tema en cinco minutos yo tengo tren yo tengo 25 minutos con gente ahí esperando que yo voy a decir hermanos no hay nada más que decir vamos temprano claro lo más fuerte que bueno una de las cosas que mami mami que yo una vez me invitan a una iglesia a cantar si porque el muchacho canta y predica no pues cantaba y predico entonces mano me dicen ah para que tenga la parte especial en la sociedad de joven el culto del viernes ah bueno una parte especial es una o dos canciones nítido vamos allá ya yo llego yo viví en san luis y la iglesia te va a retirar no voy a decir donde es para que no caigan donde cual es yo llego yo gasté joselito 150 pesos para ir en ese tiempo en ese tiempo men que era mira un salario un salario mínimo ese cuando yo llego a la iglesia mira men trece canciones canté yo esa noche trece sacan el jugo me dije ay señor yo no soy católico pero yo me voy a estar jugando que voy a acabar pero te ayudan con algo pero espérate cuando termino el culto yo veo que estoy esperando ahí termino de pedir a la gente dios me le bendiga a todo el mundo y yo estoy ahí gente van gente viene gente va gente viene y la persona que me invita yo no veo quien es no se me acerca nadie como tú subiste a cantar o sea no no me recibieron pero la persona que me recibió no estaba ahí no estaba ahí se desapareció yo dije ay señor que yo hago aquí a la última canción se fue verdad antes del llamado cuando viene la persona una persona se acerca hermano mire aquí gracias por venir me paso un sobre y yo por fin señor gracias yo pido un taxi yo pido un taxi manito porque ya estaba de noche a la noche y pico de la noche y es un barrio que yo no conozco yo pido un taxi ya me montaste hermano fu 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 me monto en mi taxi a confianza yo tengo mi sobre hermano ciervo mira cuando yo abro el sobre pa 100 pesos 100 pesos yo traje en sec porque lo primero que me digo en chopel son 300 hermano yo ya me amaba mi mamá mami mira ya tengo un problema mi muchacho mira gracias a Dios que mami tenía acuerdo si no estuviera yo preso todavía pero la otra que está en la unión ni mierda tiene mucha historia de contar porque he escuchado muchos piques de mami por eso por esas situaciones Sansón diga a usted dígale al pueblo de un encargo alguna experiencia que usted ha vivido porque tenemos muchas yo he escuchado muchísimas de ustedes no primero que todo primero que todo hay que mencionar quien es Sansón para las personas que no conocen a Sansón Sansón es una persona que lo primero que tu pai si bueno aparte es tu papá el papá de la mitad de no hablar pero el hombre tiene básicamente toda su vida en el ministerio de la predicación y ha sido reconocido en varias ocasiones como el laico número uno de la República Dominicana cierto entonces por esa razón es necesario que el tipo mencione cuáles han sido sus vivencias exactamente entonces ahora dígame que ha pasado bueno tengo algún tipo de confianza de parte de Gaby mía con Sansón es que el pai de uno él fue el que no trajo al mundo no parió el soplo de vida antes que nada darle la gracia verdad a este elenco y por traerme a este tan visto programa verdad y le agradezco profundamente ok la gente me pregunta y cuando tú no vas al programa de tus hijos no me invitan ellos no invitan a mi hijo hay iglesia que me dicen tú tienes muchos que no vienes aquí a predicar tu hijo viene a decir lo que pasa es que usted está saliendo de los viejos bueno miren una de las experiencias más dura para mí yo tengo tengo el privilegio verdad de 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 haber visitado o predicado en la 32 provincias de nuestro país gracias a Dios algunos con su distrito municipal y municipio también ese es uno de los regalos que Dios ha hecho conmigo pero en un lugar de este país me invitaron a una campaña en la casa donde yo me hospedé el baño estaba en la habitación de la pareja para que tengan una idea a media noche se escuchó el clamor ahí salí a recibirla entonces yo me tiro de la cama y hago el intento de ir al baño quiero tocar la puerta y no me atrevo me devuelvo para la habitación un trompo y me levanto otra vez y vuelvo y no toco nada es duro y usted me dijo que corte la experiencia de la vida y dije no no voy a coger una dulce pero entonces yo abrí la ventana pero la ventana de mi habitación hacía juego con la ventana de la habitación de él o sea que no puedo no puedo soltar a todo cañón porque el río se va a escuchar señores miren eso es difícil uno como predicador pasa entonces yo opté por irlo soltando por chiquete si al otro día pedí una botellita de agua me tomé la agua y guardé la botellita pero tú nunca le dijiste a la familia no pedí que me hospedara en otro lugar no le dije al pastor el pastor ahí no si me deja ir no vuelvo no es para mi casa al otro día me buscaron otro lugar donde estar donde vivir si ese es una vejilla Sansón hablando de eso no había invitado a Alcántara a una conferencia Alcántara nos lleva a la familia completa porque él entiende que él tiene un respaldo y hemos llegado a una casa la comisión de bulto hemos llegado a una casa que vemos piscinas yo dije así y dije ay mi madre oye piscinas una mansión y dije aquí van a dormir los puertorriqueños entonces ustedes familia nos llevan a una casa de madera yo cuando estaba en el ministerio de cosas que ojo no vio fuimos a un campo ¿San Juan? sí yo tengo miedo de ese campo también entonces cuando llegamos allá está todo el mundo contento porque ahí todo el mundo es feliz llegó la hora de distribuirnos para las diferentes casas donde nos íbamos a hospedar a Naomi se va para un lado fulano se va para otro a un amigo mía a mí nos agarran ven ustedes se van con nosotros bueno nos vamos con los hermanos no montan en una jipeta yo dije bueno quizás ligamos yo veo que el hombre se para se parquea a la derecha y nos apiamos y yo veo que hay como un desierto ay mi madre monte por todos lados y hay una casita de madera así mía a lo leo yo dije no este hombre no vive aquí no puede ser brother nosotros entramos el hombre nos abrió la puerta y dice no vemos tírense ahí depiéndanse no dijo brother ahí habían dos ahí nada más la cama y lo de mera polvo en ese mismo viaje en ese mismo viaje espérate y el deportador o sea que tú pones una alarma para despertarte temprano no necesitamos una vaca y un puerco esa es la cosa en ese mismo viaje a mi primero me tocó dormir con una persona que tenía problemas de salud esa noche entonces la cama tampoco no 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 pero más sinusítico y roncaba muchísimo entonces la cama no era de una cama muy estable parecía una cama de agua porque cuando yo me acordé primero que ella y cuando ella jacotó yo quedé así entonces con su sinusitis y sus cosas yo no dormía en la noche entera cuando son como las seis pico de la mañana que yo escucho como un silencio parece que ella se paró a bañarse no sé que yo estoy agarrando el sueñito cómodo yo por ejemplo yo estoy durmiendo aquí la ventana está aquí y la ventana amaneció abierta a mí a mí no me despertó di que la mujer la vaca así dentro de la cama así con la cabeza dentro yo vi una brinca mira que yo yo me fui el mismo día yo creo que había gente que se quedaron hasta el domingo yo me fui el sábado ¿qué otra experiencia ha pasado a usted Anson? bueno mira una vez en otro pueblito ya más cerca de acá de la capital me tocó una campaña en la casa donde me hospedé en la noche me estoy soñando que estoy en una casa de construcción haciendo pipí miren hermanos ay no me diga todo en la cama pero ustedes saben que los adventistas son muy peculiares en criticar a veces el predicador ese que estuvo aquí en tal tiempo me mió la cama y yo para evitar eso para evitar que tuvieran que hablar de mí yo fui que le dije a los hermanos oye anoche estuvo un accidente anoche me pasó algo terrible un accidente terrible en tu casa hermano no no en mi casa no en la suya en la casa de construcción que hay ahí al lado y que usted buscaba como a las 3 y media de la madrugada hermano ya que usted cogió para ahí no yo no fui fui en sueño y me hice pipí en la cama como que usted se hizo pipí en la cama si hermano el colchón hay que sacarlo dice el maría vengo ahí di mi hermano pero vamos a sacar la cama dice el no maría ven para que tú tengas que lavar la sábana porque este hombre se mió en la cama entonces yo pensé dije yo si no lo digo en la iglesia si no lo digo en la iglesia se va a regar que Sansón es un mión ahora se va a regar porque está grabado cuando cuando me presentan en la noche en la campaña estoy hablando de que a mi me aman aquí me aman tanto que hasta me permiten hacerme pipí en la cama y nadie dice nada a la noche me hice pillosa su amigo se fue allí y pasó y pasó ya no pueden decir que Sansón es un mión no un chiste él lo dijo ya lo dijo ya pues eso lo dijo ya y se va a engañar el problema tengo cosas difíciles de andar con este caballero cantando en sus conferencias yo tengo como cuántos años ya que no salgo contigo ya ustedes no salen conmigo muchos años ahí me dicen más de 5 más de 6 te invito a invitar a tus hijos ellos son los que me invitan a mí a verlo la primera era que cuando se acababa el culto había otro culto afuera y había que esperar dos horas y a veces andábamos la familia entera porque a veces también se llevaba ay vámonos todos vamos que voy a pitar una conferencia en tal campo vámonos todos y mami quilla mami se quilla cuando voy a salir del culto y duraba 3 horas hablando eso es la fama que se acostumbre y además yo le dije a tu mamá yo le dije a tu mamá cuando íbamos a casar no olvides que te vas a casar con un famoso ya lo sabes tú estás dispuesta tú eres ya lo sabes y la segunda es que a veces en una ocasión nos quedamos a dormir en no sé en qué campo que fue tú íbamos con nosotros en el diantre en el diantre ahí fue que íbamos a sentir los pedos el don el primero en gracioso la primera noche nos hicieron decenas como yuca, platón y vaina con bacalao cuando yo veo está todo aparte está la yuca aparte está el platón aparte está el bacalao aparte pero el bacalao está sin vegetales aparte claro cuando yo pregunto ok ok vamos a comer ya que yo veo que Sansón hace así con el bacalao y que la doña ya sílvanse y nos pasa como los vegetales a nosotros y yo no 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 el bacalao bacalao frito el bacalao es del sado porque él me dijo que le guste el bacalao y que a usted le guste la verdura oye me metió en medio yo fui una conferencia me tuvo que buscar hacerla después yo fui a una conferencia a cantar era en la curtiembre en la curtiembre en un campesito de igüez eso es feo hasta un punto después de que tú cruzas cuando se acaba la calle es un paraíso paraíso la curtiembre bello como que se llama la curtiembre nada más fue el nombre y el inicio y la entrada brother cuando yo llego yo veo que pasamos por la iglesia y la otra banda la iglesia y la otra banda un asunto pop y en la calle principal yo digo estamos bien aquí estamos bien estamos en el pueblo por lo menos vamos a acotar ready 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 bueno por aquí llegamos a Puerto Rico doblamos a mano izquierda y sube loma sube loma sube loma yo ahí digo Dios mío nos apiamos a caminar ahora cuando llegamos allá yo dije bueno llegamos a algo bonito por lo menos una grama bellísima llegamos a cenar el don se llama Juanico nunca se me olvida ese señor y ese señor con su esposa la cena que guardaron esa noche ahí había una paila así de Yaniqueque como de ese tamaño una cantina llena de aguacate así es yuca por un lado que te da un buffet y me decía que es lo que usted quiere comer ay mi madre pero que es lo que usted va a decir no pida por su boca que comida hay y yo mira ya tú sabes eso por eso lo tiene mal acostumbrado eso es importante lo que pasa una vez me invitan a una iglesia a comer a predicar y una mujer me dice el hermano hermano mándeme su menú y yo le digo en serio si yo le digo no líder la gente no sabe que se fuñen ellos mismos haciendo eso si yo le digo líder no deme lo que ustedes entiendan no 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 mándeme el menú mándeme el menú y yo bueno está bien después de mucha insistencia de ellos miren líder yo generalmente desayuno con queso de hoja y ñame ese es mi desayuno al mediodía yo como chivo con yuca ¿en serio? eso es chivo y en la noche yo ceno pescado frito con tostones que sea chillo el hermano el hermano me mandó literalmente literalmente eh déjame buscar una persona que pueda escribir eso para que no él me mandó esto coge entonces déjame déjame está bueno eso es como en el aire el hermano perdió la fe chivo chivo y me dijo y me dijo me dijo hermano y eso es lo que usted come en tu casa en mi casa es lo que yo como usted me pidió el menú y le estoy mandando mi menú ¿sabe qué? una presión también de ser hija de Sansón Peguero es que por ejemplo yo no predico normalmente yo no soy predicadora y cosas pero estoy en cosas con novio y ahora me toca hacer el papel de novia y o sea me toca predicar al final la primera vez que me tocó hacer ese papel fue en la iglesia de la otra banda en Higüey ellos llegaron exacto ellos llegaron yo estaba allá desde una semana antes ellos llegaron al ministerio y me dijeron no mi mañana toca hacer la novia y yo bueno está bien pero yo no voy a predicar porque yo no predico si tú tienes que predicar que si yo que si cuánto y yo no yo no voy a predicar yo no sé predicar primero mañana va a estar papi aquí y esa iglesia va a estar llena de gente no me hablen de eso no 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 si tú tienes que predicar y yo no dormí esa noche no dormí esa noche chévere llegue el día de la cosa yo le digo no 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 que no voy a predicar no voy a predicar entonces como que el señor hizo algo como que ahí ya en vivo yo le dije a uno de los ángeles también yo voy a yo me voy a para hablar cuando yo me paro que yo cojo ese micrófono que comienzo hermanos que Dios les bendiga en la mañana te fue de llanto te bajas a mi hijo mira más nunca voy a hablar así de llorar lloré la plática entera la toda la hora la que dije la dejo llorando y el de adelante ahí sentado este hombre es culpable de mucho llanto realmente en una ocasión yo detestaba cantar realmente yo lo hacía en mi casa perfecto en la iglesia no me hablé de eso no me hablé de eso yo te hacía cualquier parte de la iglesia menos cantar el día de mi cumpleaños estaba yo cumpliendo 15 años específicamente viejo a este hombre coincidencialmente le invitan a predicar ese día y me tocó subir subimos a plataforma estamos nítidos y él dice ahora vamos a tener una parte especial con nuestro hermano Gabriel Peguero ¿Sansón te dijo? sí tú espérate para todos los lados hay otro camino tú no te has preparado tú no te has preparado ¿qué? yo no canto mi hermano entonces yo digo invitaron a otro no soy yo y él me hace así agárate yo oh pues soy yo y yo como si no fuera así inconscientemente me paré en automático en automático yo estoy parado y comienzo ahí mío Kira abriendo camino y que hombre de balón ya me grito y con grito y como él cogió el micrófono y metió la cabeza así así hombre de balón no sé si hay cosas que uno quise como vivir la mano tú sabes yo creo que Robert Wilson se acuerda de eso han hecho una programación en el almirante tu talento descúbrelo oye eso y había un amigo de nosotros que se llamaba Baby que uno se dice el Jeffrey Baby tú vas a cantar claro claro yo canto y él se puso al lado del sonido y el sonido tenía como uno como lo que marcaba como los minuticos y él estaba cantando y miraba así el sonido no sé falta mucho óyeme él mismo estaba preocupado mire yo hubiese preferido ser artista y no predicador sí porque tú sabes que a los artistas lo invitan 20 veces a una misma iglesia y puede cantar las mismas canciones sí y no pasa nada pero al predicador te invitan 20 veces tú tienes que predicar 20 temas diferentes es verdad y la gente lo guarda y la gente lo guarda sí sí la gente decía ah el que predicó tal tema pero predicó el mismo él no tiene más temas sí tú tienes que estar cuadrados sí que pero hay que entrar al lugar si choca eso me obligó a crear temas pues yo en toda la iglesia que iba predicaba era el mensaje de la odisea tengo problemas tengo problemas yo pues tengo temas hay un pastor que Ariel Torres puedo mencionar el nombre él hacía un tour en el distrito de San Luis él hacía un tour y el tour tocó ser esa noche en el Naranjo Juan Sánchez se antojo de cantar un hermano que tenemos allá se antojo de cantar Juan Sánchez eh comienza a cantar una canción de Junior Marchena entonces cuando Juan Sánchez comienza a cantar él sabe que él está mal porque le entró a la canción y hizo de todo con la canción después él iba a bajar a bajar el equipo el equipo y yo iba y lo subía él lo bajaba y yo lo subía que necio entonces él cuando cuando él él lo baja y yo voy y lo subo y me voy y me paro al frente y lo veo uy el fuerte y después después cuando la canción cuando la canción terminó con él va al equipo y el pastor tiene el equipo y dice pastor el equipo tiene problemas dice el pastor no no el equipo es el CD no no es el CD el equipo digo pastor mira ni el CD ni el equipo el problema es Juan Sánchez ahora Joselito luego de ver esa experiencia tenemos una preguntita aquí dale para cuáles medidas debe tomar Sansón una iglesia cuando invita a un predicador o un cantante un ejemplo un ejemplo que yo a usted lo invite yo quiero que usted vaya a mi iglesia cuáles medidas usted cree que yo debo de tomar o la iglesia en sí lo primero es que la iglesia debe ser justa como así la iglesia debe ser justa en este sentido de pensar que el predicador cuando va a predicar generalmente manda la ropa a la lavandería tiene gastos pasaje y demás la iglesia debe tener un presupuesto para eso la iglesia hace presupuesto para todas las cosas pero para las invitaciones generalmente no lo hace es verdad ni agua le pone ni agua yo he tenido grandes experiencias una vez yo cuento esto con satisfacción porque a mi Dios Dios siempre ha sido mi proveedor en todo tiempo yo gracias a Dios nunca le he pedido nada a nadie una noche yo estoy en una iglesia de aquí de la capital yo iba toda la noche pagando mi pasaje el miércoles se me agotó el presupuesto presupuesto mío cuando termino de predicar a las 9 de la noche despido a la gente me quedo parado ahí esperando cuando veo que nadie dice nada yo agarro mi saco me lo quito me lo pongo al ogro mi biblia y comienzo a caminar wow a caminar de noche y cuando yo vengo ya cruzando para que tenga una idea del puente sabana perdida del puente sabana perdida después de la sirena de aquí para allá el puente que al final te lo lee y el del esférico exactamente cuando yo vengo cruzando el puente un hermano que vivía allá bajando la charla en brisa él viene en un motorcito y cuando Dios permitió que él me viera yo en este lado oscuro y él y me voció Sansón y fue a pararse por allá como que el motorcito no tenía freno lo frenó con los pies y me dice que tú buscas esta hora por aquí yo yo haciendo un poquito de ejercicio porque él es de esa iglesia wow dice haciendo ejercicio a esta hora acabo de predicar con un saco al hombre y una biblia en la mano yo sí y eso es el pecado dice hermano eso es lo que usted no tiene pasaje y no le han dado el pasaje usted no me lo han dado y porque no lo pidió yo no tenía que pedir usted se supone que ustedes hicieron un presupuesto para esta campaña y yo estaba incluido en ese presupuesto si no me lo dio yo no lo voy a pedir y se tú verás y yo hermano mire no le diga nada a nadie usted recuerda cuando el señor sanó a veces no le diga nada a nadie y hubiese sido mejor que le dijera el hermano el que llegó a la casa llamó al primer anciano y le reclamó al otro día cuando yo llego me dice hermano y que tú no hiciste yo a ustedes que y como usted se va de aquí a pie digo yo pues fue lo que ustedes lo que ustedes quisieron pero me reclama y en la noche no me dan nada oye que abusado oye que abusado yo pensaba que le van a dar más no 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 y cuando termina la campaña llega el sábado de agradecimiento y y sabe yo estoy honestamente yo estaba esperando que que se manifestaran pero el espíritu no se manifestó me regalaron una camisa cuando llego a la casa que me mido la camisa la camisa parecía un bajimama usted sabe lo que un bajimama una cosa cortita aquí y la marquita y la marquita esa es de la que yo leí esa es de la que yo leí si yo dije cuando me si porque me la daba salió bien salió mi abuelo y yo dije si me invitan otra vez con esa camisita y mi saco y cuando llego que me quito el saco y predico con esa si porque yo lo hago porque yo yo soy también medio loco y Gabriel dije ojalá que no le inviten porque si me invitan a predicar ellos me pueden reclamar porque fue usted que me la regalan y usted sabe lo que yo hago es predicar y si me regalan una camisa para yo predicar claro entonces gracias a Dios no me lo van a invitar pero yo creo que la iglesia debe tener su presupuesto antes de invitar a alguien correcto debe prepararse para eso cierto porque como también yo he pasado cierto trabajo Dios me ha premiado muchas veces porque hay pastores que son muy espléndidos pero hay otro mire que hay que matarlo para ganar no y de hecho yo no sé por qué esperan el último día para las ofrendas pero hay otros que son tan bárbaros mira que te van a dar una ofrenda y mira lo que hacen en una iglesia yo lo dejé salen con el sobrecito hermano de agradecimiento le estamos entregando estos anzones y yo no no hermano yo le dije mismo en el público pastor mire yo creo que la iglesia tiene más necesidad que yo quédese con eso y me voy para mirar el caso en público casi yo no permito que nadie cualquiera hice mi ministerio no eso debe ser así antes déjeme yo coger esta parte antes nosotros cerrar el cemento yo siempre he escuchado yo tengo este año yo en febrero voy a cumplir 20 años en la iglesia felicidad 20 años en la iglesia y yo siempre he escuchado un testimonio que la gente dice de usted yo quiero aprovechar este momento a ver si hasta yo quiero saber porque el hijo se ha llegado mira no esto es mentira yo toda mi vida he escuchado esto era como que usted iba a predicar un lugar o sea que las iglesias tienen algunas algunas normas de vestimenta de vestimenta y yo escuché un testimonio yo he escuchado esto varias veces que el varón pasó algo con un saco yo quiero que usted me explique eso en breve mira es una de esas iglesias como tú decías tiene sus normas verdad si tú no vas con saco no predicas si no vas con saco no predicas me invitaron una primera vez y yo no sabía y fui en camisa y colbata natural no me permitieron predicar wow no hay problema yo finalmente no me predico hoy predico mañana yo me invitan después y voy con camisa y colbata y me dijeron hermano usted no predico la otra vez porque vino con camisa y tiene que venir con saco pero usted no sabe cuál es mi condición tú sabes tú me has comprado saco a mí tú no sabes si yo tengo saco en mi casa digo yo no pues no hay problema hermano no prediqué me volveron a invitar yo fui con saco y colbata cuando me presentan yo agarro me quito el saco y lo pongo ahí sobre el púlpito y bajé y me senté y dice hermano ¿qué pasó? no ¿saben que predique el saco? que predique el saco que predique el saco si el saco tiene los pies si el saco es el saco pues que predique el saco yo no hago nada aquí no pero hermano yo no voy a predicar al favor yo no voy a subir al púlpito más pasame mi saco que me voy para mi casa y no prediqué ese testimonio yo siempre he escuchado iglesias pues si mira la verdad si no ya estoy diciendo yo estoy a la fuente yo sé que hay muchas normativas todo eso pero lo importante es que posiblemente Dios iba a utilizar a Sansón en ese momento porque alguien necesitaba ese mensaje en ese momento y no pudo ser o sea a veces uno se forma parte ¿entiendes? ella ahora se está en el poloche antes de terminar quiero que usted me responda esta pregunta este interrogante mire usted sabe que hay mucho muchos predicadores en la actualidad muchas personas que son grandes exponentes de la palabra de Dios muchos temas se dicen en la iglesia todo eso pero desde el punto de vista para usted ¿cuáles son los temas específicos que en la iglesia se tienen que practicar actualmente? uff bueno mira todo va a depender ajá porque se supone que cuando tú vas a preparar un tema tú le pides a Dios que ponga en tu mente y en tu boca lo que la iglesia en ese momento necesita porque si tú vas dependiendo de ti mismo ya fracasaste todo predicador no importa la magnitud la calidad tiene que depender de Dios si hasta ahora yo he podido mantenerme es porque yo he reconocido que ni hablar yo sé todo lo que yo puedo hacer es porque Dios me permite hacerlo en mi caso yo soy muy cristocéntrico porque yo creo que la iglesia siempre necesita Cristo yo eso para mí ese el mensaje de la actualidad Cristo porque hay predicadores me han invitado a conferencias y me han dicho mira tú vas a predicar en esta línea yo no voy a predicar en esa línea yo no predico ni de familia ni de profecía yo tampoco invento en tema yo me aprendo mi tema yo no voy a teorizar a la iglesia yo me aprendo mi tema y cuando terminó el tema terminó yo no predico en conferencias ni en el culto más de 25 minutos yo soy un predicador así y hasta ahora me ha dado los resultados pero yo creo que el tema que la gente hoy necesita es a Cristo porque es un tema que nunca va a pasar de moda porque es que Cristo es el centro del evangelio Cristo es el centro de la profecía Cristo es el centro de la familia Cristo es el centro de la juventud Cristo es el centro de todo hasta del mensaje pro salud hasta del mensaje pro salud Cristo es el centro entonces yo creo yo creo que cuando la gente conozca a Cristo lo otro todos los demás es añadidora Gloria a Dios ya para cerrar la entrevista nos gustaría ya hemos cerrado dos veces queremos secar el jugo oye no lo queremos ahí eso es la verdad medio duro a esos jóvenes que tienen el don de predicar pero tienen miedo que consejo usted le daría a usted como ese laico que Dios lo ha usado de gran manera que consejo usted le daría a esos jóvenes felicitarlo porque tienen miedo si porque como felicitarlo porque tienen miedo porque cuando tú tienes miedo tú te ves obligado a depender de Dios gloria a Dios duro dependencia de Dios total bueno pero no deje de hacerlo pero no deje de hacerlo claro porque usted decía ahorita cuando usted la primera vez que predicaste terminaste el tema eso eso le pasa a todo el mundo e incluso todavía a mí cuando me van a presentar yo quisiera que no me presenten nunca porque los nervios siempre están ahí y una vez yo llegué a creer que si yo orinaba antes de predicar no podía predicar los nervios me daban para yo un día le dije a una gente a la congregación hermanos ahora en este momento vamos a postrarnos de pie oye literal yo vi una mujer que hizo así iba como hizo así se paró yo dije que voy yo dije miren dos experiencias más y termino yo no sé si ustedes querrán terminar miren con usted cerramos con usted cerramos miren una vez yo recuerdo que le estaban en una campaña al pastor Cecilio Martínez en Copay de Vallaguana lejos y no me suena una cerca una noche yo era yo era yo era como le digo asunto de comer yo era yo era un tanto delicado delicado para comer era mañoso y así dicen y esa noche me presentan o estoy sentado en la iglesia y me entran unos sudores fríos hay una jovencita cantando cantando pero yo no quería que ella terminara ve de donde viene yo no quería que ella terminara pero está cantando mira peor que yo y ya ya usted se imagina ya usted sabe donde salen todos pero yo yo no quería que ella terminara cuando ella termina de cantar que me presentan y yo con los sudores con los sudores yo agarro una silla pan y me siento me siento los hermanos piensan que es parte de tu predica de la predica pero es que yo estoy mal se está desmayando yo me estoy desmayando la carne está siendo débil y cuando cuando yo voy así como de lado todavía ellos piensan que es parte del tema y yo me estoy llevando a la silla así literalmente me desmayé yo me acuerdo literalmente literalmente me desmayé y me llevan al dispensario cerca y la doctora dijo que fue una glicemia por ayuno prolongado y ellos me dijeron quieres irte para tu casa y ellos no porque fue un ayuno prolongado yo creo que tengo que romper el ayuno romper el ayuno hay que seguir orando pero para el ayuno entonces me puse a comer y terminé mi conferencia y la otra es para mi la más difícil la más difícil y me voy a atrever a contarla acá primicia vamos a hablar primicia yo estaba en una campaña en Cabrera Cabrera es un municipio de Nagua lejos también lejos una noche llega una joven y para un vehículo frente a la iglesia se desmonta toda ella una mujer elegante y demás se sienta en el segundo banco de la izquierda ok termino mi tema estoy despidiendo y despido y ella me felicita y digo que la honra sea para Dios lo que siempre decimos aunque a veces cotorra dicen dicen que la crees pero el piropo es de los hombres y la segunda noche ella fue y se sentó en el mismo lugar termino mi tema saludo y no vamos la tercera noche entonces ella va y se siente en el mismo lugar y cuando ella sale me dice me permite hablarte digo yo claro que si yo voy contento creo que es una decisión porque estoy brincando cuando en una visita le dice a uno quiero hablar con usted se pone contento esa mujer cuando estamos hablando me dice ella yo quiero saber algo digo dígame yo no sé si esa expresión podría decirla acá no la diga tira de otra forma ella me dice yo quiero saber si como tú predicas tú no tú estás bajando literalmente literalmente ay dios mío miren yo yo no sé si subir o bajar y yo la miro digo yo oh y lo que me salió decirle lo que me salió decirle yo puedo darte un número de teléfono para que tú llames y preguntes como yo lo hago eso se llama un hombre fiel fiel y y yo digo yo las mujeres son peligrosas de nada yo llamé a los ancianos de la iglesia y le dije miren lo que me dijo esa desgraciada así mismo delante de ella y me dijo esto y esto y esto por si mañana ella quiere hacer un escándalo que ustedes estén claros ok le advertí y ellas dijeron ella te dijo eso yo si ella me lo dijo y yo le dije y si ustedes no hacen algo yo mañana cojo mi ropa y me voy para mi casa y que podemos hacer no la deje entrar si ella vuelve que se siente en el último banco de atrás y que salga primero que yo y que se vaya por su casa te mantenga una custodia ahí y después uno de los ancianos me dijo hermano usted no debió hacer eso digo yo que yo hice mal no debió avergonzarla delante de nosotros ok yo cometí un error pero si ella me hubiese escandalizado delante de ustedes que ustedes iban a decir mi ministerio ahí mismo terminaba sea así ni un día más predicando porque si hay algo que yo que yo aprecio y amo es ese ministerio el de predicación yo no hago nada mejor que predicar el evangelio usted lo hace mejor que yo en su estilo usted en su estilo pero ese es tu estilo yo no imito a nadie tampoco predicando y no predico temas de otros tampoco yo lo que Dios pone en mi corazón eso yo no bosquejo temas tampoco yo agarro la Biblia porque la Biblia está ahí los temas están ahí como me dio un predicado una vez me llamó fuimos a una conferencia un grupo por ahí y el miércoles me llamó Sansón ¿qué hago? se me acaban los temas y dije bueno vete para tu casa se acaban los temas ¿qué yo voy a hacer? pues bien eso son de la experiencia que uno vive en este ministerio pero lo cierto es que ese ministerio es lindo yo no creo que hay que exista otra cosa mejor en esta vida que uno pueda hacer porque imagínense que los ángeles quisieron hacerlo y Dios nos reservó ese privilegio a nosotros entonces lo debemos hacerlo con amor con deseo nos den pasaje o no caminemos a pie o no pero hagámoslo nos dan agua o no nos dan caminemos te preguntan cuánto tú gastas de pasaje y te dan eso mismo pero predica si te dejan si te dejan en un charco de agua lloviendo y no te encaminan más para pero sigue predicando porque finalmente el galardón lo da Cristo amén amén bueno estamos nutridos y de muchas vivencias le damos gracias a Dios primeramente y luego a Sansón Peguero por aceptar la invitación y ponerle a raya a tus muchachos han estado alineados hoy pues lo tenemos alineados nos han desaminado pero hasta hoy hasta ahora fue el segmento Bailas de hoy así que como 1 2 2 2 2 3 4 4 5